Hola, ¿qué tal? Muy buen día, queridos amigos y suscriptores de este, su canal favorito, Azul Pacífico. Nos encontramos en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Es sábado, es poco más de mediodía, el clima es bastante agradable para salir a dar la vuelta, para salir a recorrer las calles de nuestro país, las calles de México. Y pues, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este nuevo viaje. Escuchen el nombre de esta calle, me llamó bastante la atención. Se llama Caballero de la Triste Figura. ¿Qué tal, eh? ¿Qué les parece? No sé ustedes, pero pues al menos para mí es uno de los mejores nombres que he escuchado para una calle. La colonia se llama La Mancha 2. Un poquito más abajo hay otra colonia que se llama La Mancha 1 y un poco hacia arriba se encuentra La Mancha 3. Y estas colonias, sus calles tienen nombres de sus hijos. Por ejemplo, vamos a ver calles como Molinos de Viento, Rocinante, Sancho Panza y, bueno, nombres de ese estilo. Vamos a hacer una pequeña parada frente a este muchacho que anda aquí lavando su combi con mucha dedicación, con mucho ahínco. Bien, este viaje será corto. Realmente vamos a visitar el municipio vecino de Huizquilucan que se encuentra pues aquí mismo en el Estado de México. Entonces, no nos va a tomar ni siquiera una hora. Creo que poco más de media hora es lo que tenemos planeado hacer en este recorrido. Y pues disfrútenlo. Disfruten este viaje. Vayan por su bebida favorita. Pónganse sus audífonos si así lo desean. No sé, pongan música de fondo. Ustedes sabrán. Ustedes sabrán cómo disfrutan de nuestros videos. Y pues seguramente, evidentemente ya lo notaron. Es un video diferente a lo que normalmente subimos en el canal. Quienes nos siguen, quienes han visto nuestro contenido saben que normalmente nuestros videos no tienen sonido. O más bien, no tienen sonido en el sentido de que no hablamos. Son pues videos mudos de cierta manera. Únicamente nuestras cámaras y el micrófono de la cámara capta el sonido circundante, lo que hay alrededor. No sé, como ruidos de los coches, por ejemplo. De las personas, si pasamos por un lugar poblado. O el ruido del aire. Hay mucha gente a la que les gusta ese tipo de contenido, sin tanto rollo, sin tanta charla. Hay quienes prefieren, no sé, alguien que vaya comentando, haciendo algún tipo de comentario respecto a lo que se ve en el video. Y algunos comentarios que amablemente nos han dejado aquí en la caja de comentarios. Es en torno a esta parte. Nos sugieren agregarle algo de sonido, algún tipo de comentario al video. Y es lo que estamos haciendo en este momento. Esperemos que les guste y a ustedes nos dirán que les parece este nuevo elemento que estamos incorporando en este video. Y pues bien, continuemos con nuestro viaje entonces. Recuerden que vamos hacia Whiskylukan y pues nada, otra vez sean bienvenidos, amigos, disfruten del viaje, no olviden comentar, no olviden hacernos saber qué les parece este tipo de videos mediante su like, sus comentarios, no sé, de la forma que ustedes les guste. Ah, y no olviden suscribirse, recuerden que subimos videos cada 15 días, o más bien cada dos semanas, los días jueves. Si no me equivoco, ya estamos ahorita en la colonia La Mancha 1, que les comentaba, son colonias que tienen un nombre similar. Ya estamos ensayando, ensayando ahí en su banda. Y si miren, aquí está el mercado, el mercado de La Mancha 1, de estos mercados tradicionales que hay en las colonias. Seguramente ya los que nos ven desde hace tiempo, bueno, el video realmente, o más bien el canal es bastante joven, pero hace poco más de un año grabamos una ruta sin veras, el video se encuentra ahí en el canal, por si quieren verlo, le pusimos colonias populares en Naucalpan, y precisamente pasamos por estas colonias. Si no me equivoco, en aquella ocasión pasamos por la colonia Planteayala, me parece, La Mancha 3, y no me acuerdo cual otra, pero más o menos la misma zona. Así que si les gusta, o si quieren ver ese video que hicimos en aquella ocasión, pues diréjense al canal, vayan a la parte de abajo y ahí van a ver estos videos que hemos subido. También hemos creado listas de reproducción por estado, para que, si quieren ver videos sobre un estado, que nos acompañan a esa lista de reproducción, y disfruten de ahí, de esos videos. Vamos a doblar de manera pronunciada a la izquierda, para incorporarnos a esta avenida que es el camino nuevo a Huizquilucan. Ya estamos casi en los límites, más adelante vamos a ver la placa, estas placas metálicas que colocan para saber el municipio en el que nos encontramos. Del lado izquierdo podemos ver, pues, todo el gran conjunto de casas de estas colonias de Naucalpan, y pues la mayoría son casas sin pintar, casas color gris, color del concreto, y más adelante resaltan unos edificios, que más adelante hablaremos de ellos, y aquí están precisamente lo que les comenté hace rato, aquí está la placa que nos indica que estamos llegando al municipio de Huizquilucan, y pues no sé si alcanzan a ver, pero ahí se puede ver el significado de Huizquilucan. Un lugar lleno de carlos comestibles, es lo que significa Huizquilucan, de acuerdo a esa placa que vimos. Lo que me gusta de esas placas es que incluyen, con nuestras grandes, el nombre del municipio al que estás ingresando, y luego en la parte de abajo viene lo que significa, no sé en qué lengua, si es en notomí o en náhuatl, o en alguna otra, y aparte también esas placas incluyen ahí como un pequeño descubro, un municipio, me parece bastante interesante, sobre todo cuando no conoces el lugar, cuando vienes de fuera, y pues al menos tienes una idea del lugar en donde te encuentras, y pues, bueno, municipio, bueno, perdón, Huizquilucan es uno de los 125 municipios que tiene el Estado de México, y ya lo visitamos, de hecho también en el canal hay un video en el que, en el que fuimos al municipio de Huizquilucan, a la comunidad de los ríos, que de hecho es la misma a la que vamos a ir ahorita, pero en aquella ocasión la hicimos siguiendo otra ruta, en aquella ocasión salimos de la, bueno, cerca ahí de donde se encuentra el San Bartolo, en Naucalpan, no recuerdo si fue en la avenida primero de mayo, me parece, pero en aquella ocasión tomamos parte de la autopista que nos conecta con Naucalpan, en esta ocasión el viaje va a ser por esta carretera, la carretera libre, por este camino nuevo a Huizquilucan. El municipio de Huizquilucan, estimados amigos, forma parte de toda esta zona metropolitana del Valle de México, de hecho hay una parte del municipio que limita precisamente con algunas alcaldías de la ciudad, y su capital es, bueno como ocurre en la mayoría de los casos, el nombre de la capital coincide con el nombre del municipio, en este caso la capital es Huizquilucan de Goyado, ese es su nombre oficial, no llegaremos en esta ocasión hasta, hasta ahí, vamos a llegar muy cerca, en el poblado de Dos Ríos, muy cerca realmente de la ciudad capital. Y investigando un poco sobre cómo se divide el municipio, encontré que está conformado por la cabecera municipal, que ya les mencioné hace un momento, como se llama, pero además cuentan como diferentes rancherías, comunes de pueblos, 20 colonias, diseño de fraccionamientos, y un centro urbano. La colonia en la que nos encontramos ahorita en este preciso momento se llama El Valle de Gala. Y pues, este es un buen momento para recordarles que nuestros videos, en la gran mayoría de ellos, en la esquina inferior derecha, colocamos el nombre de la calle, por donde nos encontramos, y si hay alguna, algún lugar de, algún monumento, alguna iglesia, un parque, o algo, algo de interés general, también lo colocamos en esa parte. Adicionalmente, algunos videos, no todos, porque a veces por cuestiones de tiempo no se hacen, voy a dejarle una descripción, para más o menos tener una idea de lo que se ve en el recorrido. Ahorita, si continuamos narrando los videos, pues ya no va a ser necesario tal vez poner la descripción, pero bueno, ahí está, en algunos videos, para quien guste leerlas. No sé si alcanzan a verlo, pero si miramos hacia el horizonte, al fondo, eso, muy, muy al fondo, destaca un edificio, bueno, apenas se ve, realmente no destaca todavía, pero vamos a acercarnos a él. Este edificio se encuentra dentro de una zona residencial, una zona residencial donde vive gente, de un poder adquisitivo muy, muy alto, es una zona realmente muy, muy cara para vivir, estoy hablando de Bosque Real. Bueno, Bosque Real se encuentra aquí, en Huizquilucan, y mucha gente de este municipio, y de municipios cercanos como Naucalpan, pues acuden aquí a trabajar en diferentes actividades, lugares como, por ejemplo, entidades domésticas, como jardineros, en la construcción, y ella es un complejo residencial importante dentro de la zona. Tiene diferentes accesos, de hecho, en esta carretera, en este camino en el que nos encontramos, me parece que hay dos accesos a la Bosque Real. Tiene diferentes los horas, la cartera, se encuentre en la construcción, y también hay cincoatique euros, y aún de la zona residencial en el que se encuentra, se encuentra en la zona de la zona de transporte, y ambas, los Gracias por ver el video 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 Bye Y estamos contando la avenida la avenida la avenida Tax responsable adelante se convierte en en cristóbal colón me parece y es la que nos lleva directamente a la cabecera municipal whisky lucan de fegollado en este caso bueno vamos a vamos a recorrer esta avenida y vamos a dar por generalizado el vídeo dentro de unos minutos exactamente 30 minutos de recorrido ah Gracias. 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 Bien, aquí de nuestro lado izquierdo, bueno, tal vez no se alcanza a ver muy bien, pero se encuentra un templo católico, se trata de la parroquia Reina de las Américas, vamos a doblar acá en esta esquina, si nos siguiéramos derecho, ya les digo, llegaríamos a la cabecera municipal, pero nuestro viaje lo vamos a terminar aquí, en esta comunidad, y bueno, ahí se ve parte de la parroquia que les mencioné, tal vez en alguna ocasión, en un futuro, iremos a conocer Juisquilucan, pero por ahora vamos a finalizar aquí, en esta comunidad, estamos sobre la avenida Vicente Guerrero, y vamos a tomar, más adelante se encuentra el camino a San Ramón, que es donde daremos fin a este recorrido, pues bueno, es tiempo de ustedes ahora, es turno de ustedes, díganos que les pareció este nuevo formato, que opinan, pues mándenos saludos, escriban, aquí son bienvenidos todos los comentarios, todos los leemos, todos, absolutamente todos, la gran mayoría de ellos se contestan. Gracias. En la próxima esquina se encuentra un campo de fútbol, vamos a tomar la misma ruta del volteo blanco que va adelante, que es el camino a San Ramón, bueno, vamos a estacionarnos por aquí, veamos un lugarcillo, a orillarnos un poco, para finalizar este viaje, y pues, no nos queda más que agradecerles por visitarnos, por hacer la vuelta en el canal, pues muchas gracias, y aquí podríamos dar por terminado el video, sin embargo, vamos a continuar unos minutos más, para llegar a un paraje donde daremos el punto final a este recorrido, saludos a todos. Vamos a mostrar para tirar el video, yitzerland muchas vecesatori, saludos a todos losimientos, saludos a todos los trabajadores, saludos a todos los países, saludos a todos los pacientes y saludos a todos los añosjis, saludos a todos queridos, saludos a todos como saludos, saludos a todos los Gracias por ver el video. 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 Gracias.